Bueno, la semana pasada yo les puse un video en que el diputado al Congreso Nacional, Fidelio Despradel, un hombre honesto y un hombre decente y un hombre serio, llamaba mentiroso al Ministro de Medio Ambiente, al señor Ángel Esteves, que tiene fama de que miente, de que miente sin muchos problemas, sin mucho requemor. Entonces yo voy a volver a ponerle el videíto de Esteves porque tengo algo que prueba que el hombre miente. Valle Nuevo es parte del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Ranciera. De él fluye la mayor cantidad de agua hacia los cuatro puntos cardinales de la República Dominicana. Y además esos ríos y arroyos abastecen siete presas que son fundamentales en esta región. El gobierno está obligado a hacer cumplir las leyes del país y aquí está violando la ley 6400. En vez de estar eliminando cultivo, lo que están extendiendo las áreas de cultivo, en esta zona. El ministro es un mentiroso. A pesar de todas las pruebas que le han presentado otros grupos ecologistas, mira aquí cómo, en esta montaña, cómo han extendido los sembradíos. Aquí existen una gran cantidad de campesinos que necesitan la ayuda del gobierno para ser asentados en otro sitio, para que el parque se conserve como lo que es la primera o la segunda fuente de agua de la República Dominicana. El agua es vida. Luchemos por conservarla. Entonces yo quiero agradecer a Indira Vázquez, periodista de Santiago, que me ha mandado un trabajo que demuestra que ahí en Vallenuevo, contrario a lo que dice el ministro del Medio Ambiente, que realmente ahí se está depredando y que es verdad que el hombre es mentiroso. Los dejo con ese trabajo de Indira Vázquez. En Vallenuevo se libra una batalla campal. Por un lado, los productores agrícolas. Porque no es verdad que nosotros vamos a permitir 447 familias que se han tirado a la calle. ¿Dónde está la garantía? Para que esos agricultores no se tiren a la calle a morirse de hambre. Por el otro, los ambientalistas. Si usted fue a Vallenuevo y ve los barrios que ellos han hecho allí, usted ve todo pelado, usted ve todo afectado aquellas zonas donde no debe haber siembra. Ahí no puede haber siembra, ahí nada más puede haber bosques. Sauna, reproducida de aves, reptiles, patrasos, producción de agua. ¿Qué se está jugando? La supervivencia de las futuras generaciones. Iniciamos el recorrido por el Parque Juan Bautista Pérez Rancier desde San José de Ocoa, en el Distrito Municipal de Sabana Larga. Pero para nuestra sorpresa, la única señal del inicio de la zona protegida, es este punto de vigilancia de medio ambiente, que está abandonado. Entonces, ¿en qué punto exactamente estamos ahora mismo? Estamos en la cota 1500 de altura, rumbo al Parque Nacional de Vallenuevo. Justo en este punto es donde se inicia oficialmente el área protegida. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque el propio Ministerio de Medio Ambiente en su momento construyó esta caseta de control que usted ve ahí. Es una aplicación incluso gratuita de internet. Cualquier persona con un teléfono inteligente puede ver lo que vemos aquí, que es justo donde se inicia esa mancha verde sombreada en un mapa que indica el inicio de un área protegida, que es precisamente una forma de controlar un territorio dentro de un país. Ok, entonces, ¿en qué zona? O sea, ¿qué comunidad es esta? Donde estamos ubicados para que la gente más o menos tenga claro desde dónde inicia el Parque Nacional Vallenuevo por la zona sur. Estamos en las proximidades de La Orma, en una comunidad de La Morita. Es la que nos queda más cercana. Y estamos en el trayecto que va desde La Orma hasta Constanza, por la zona sur del parque. Aunque la ley lo sanciona, en la zona de amortiguamiento de Vallenuevo, encontramos cultivos intensivos como la cebolla, la zanahoria y otros. Entonces, ¿esto pertenecería ya al parque o pertenecería a la zona de amortiguamiento? Es el limítrofe. Justo a nuestra derecha está la zona de amortiguamiento. Usted puede ver que está ampliamente cultivada. Pero detrás de nosotros, como usted puede ver ya, eso es Parque Nacional. Y es una zona que en este momento, evidentemente, está moviendo la tierra para empezar nuevos cultivos. O sea, que estamos justo en ese punto donde ambas cosas confluyen. Y es como si no existiera. Al adentrarnos en la zona protegida, eran visibles las tuberías de hasta 6 pulgadas de diámetro, que provienen desde la zona alta del parque. Las tuberías llenan de agua los reservorios y, desde allí, los productores la irrigan a los cultivos. En Valle Nuevo hay decenas de reservorios, cada uno represando de forma ilegal parte del agua que nace en la zona. Desde la localidad de La Morita hasta La Nuez, el cultivo es intensivo. Zanahorias, fresas, cebollas, guandules, tomates y aguacates se identifican en toda la carretera. ¿Pero quiénes son los que siembran? En nuestro trayecto, identificamos vehículos cargados con indocumentados, tuberías y semillas para la siembra, sin que nadie en el parque se diera por enterado. ¿Qué tiempo sonando cebolla? Sonando cebolla. Ahora me salía trabajando, pero sonando cebolla. ¿Y qué tiempo tiene? Yo tengo un año aquí. ¿Quién te trajo? Un tipo que se llama Roberto. Dueño de una plantación o algo así. ¿Y cuánto te pago? Se paga 400 pesos, 500 pesos. ¿Diario? ¿Cómo está el trabajo? ¿Diario? No, del día. ¿O sea, del día? No, del día, del día. ¿Y entonces él te da una casa? Él me da una casa para yo vivir, me da cuánto me necesita comida, me da comida, me da cuándo vayamos a comprar algo, así. O sea, los cuatro que te da son los 500 pesos que te pagan. Ajá. ¿Cuántos amigos tuyos tienes? Yo tengo muchos. 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 ¿Más de diez? Ajá, más de diez. ¿Cómo aquí se hace? En diversos puntos están los almacenes, donde se guardan las decenas de miles de productos listos para comercializar. Avanzando parque adentro, nos encontramos con este letrero. La primera señal de que estamos en un área protegida. Varios kilómetros dentro del parque se ubica el primer punto de chequeo. Es la zona donde los visitantes se registran y hacen la contribución económica. Allí, un guardaparque y dos miembros del ejército son los responsables de la bienvenida. El tour no incluye reglas para entrar en la zona protegida, ni su valor para nuestro ecosistema. Entonces, ¿en qué punto estamos ahora mismo? Estamos en el puesto de control que se conoce como Las Espinas. Si se quiere, es el primer punto de control formal que tiene el Ministerio de Medio Ambiente en el acceso al Parque Nacional de Valle Nuevo. Pero como hemos recorrido, está varios kilómetros ya dentro del área protegida. ¿Esto por la zona? Por la zona sureste del parque. Pero entonces, usted me decía que este letrero crea confusión, porque precisamente dice bienvenidos a Valle Nuevo, cuando usted señala que estamos ya a muchos kilómetros adentro del parque. Una de las cosas que normalmente la gente se confunde, es que como esta es la primera recepción donde hay un portón con militares, si un letrero que dice bienvenidos cree que está llegando a Valle Nuevo. En realidad, ya ha recorrido varios kilómetros hasta llegar hasta aquí. Y es una de las confusiones que le ha dado pie a mucha gente, a muchos productores agrícolas, a cultivar desde aquí hacia el sur y decir que están fuera del área protegida, porque el letrero de bienvenida está aquí. Ok. Entonces, ¿por qué los militares no estarán en aquella zona, que es la que se supone que deben de estar, pero sí están vigilando esta? En algún momento estaban en otros puestos de control establecidos en la Nuez y establecidos en la Morita, pero quizá por deficiencia de personal o por otras causas que tienen que ver con la logística, eso se ha suspendido. Lo cierto es que el parque empieza desde la cota de 1.500 metros y se avanzan varios kilómetros hasta llegar a este punto de control. Si algo estamos proponiendo el movimiento ambiental es que el puesto de control se establezca justo a la entrada, para que haya una delimitación clara y se sepa que usted acaba de entrar en un área protegida y que en esa área protegida no puede haber ningún tipo de cultivo ni producción no permitida. En el puesto de chequeo está la señal de la complicidad. Desde allí salen varios tubos que llevan agua a los reservorios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!